de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Ángel Cedeño está en el lugar, uno de nuestros corresponsales permanentes en Caracas. Los saludamos. Cuéntanos, Ángel, cómo avanza la agenda de este encuentro. Gusto de saludarlo también a la audiencia de Telesur, que a esta hora nos sintoniza. Ya ha quedado, como lo mencionabas anteriormente, instalada este décimo encuentro de la red de intelectuales y artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. A esta hora ya se ha dado paso al debate sobre los desafíos que va o debe enfrentar la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales. Sin embargo, y cuando se hacía la presentación, la apertura de este foro, es importante destacar lo que mencionaba el ministro de planificación de Venezuela, tomando en cuenta que uno de los ejes temáticos que se van a debatir el día de hoy aquí y durante estos tres días hasta el día sábado, tiene que ver precisamente con la economía como guerra, luchas por el control de petróleo. Es un tema que tiene un amplio debate actualmente en el mundo y en el cual Venezuela ha levantado su voz en contra de una técnica conocida como el fracking, que ha inundado el mercado petrolero, lo que ha causado que en Venezuela, se ha causado que en el mundo bajen los precios del petróleo con una finalidad que ha denunciado el gobierno de Venezuela, que es impactar sobre las principales economías en los países como este, como este Venezuela que busca a través del petróleo, como no se hizo nunca antes en los 40 años de gobierno de derecha en Venezuela, a través del petróleo se ha adelantado una serie de políticas sociales que ha resultado de gran beneficio para todos los venezolanos. Sobre esto decía el ministro Ricardo Menéndez que no era casual lo que estaba ocurriendo en el mundo con el tema de los precios petroleros. Importante destacar que otro de los puntos que va a tomar mayor debate en este encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad tiene que ver precisamente con el tema de la guerra económica, el tema del desarrollo económico y la guerra económica van a formar parte también de este debate. En este sentido también destacaba el ministro de planificación de Venezuela, Ricardo Menéndez, y hacía una comparación en cómo Venezuela viene enfrentando una guerra económica, pero lejos de realizar recortes que impacten en la sociedad, en los más desfavorecidos de esta sociedad. Es un país que lejos de recortar sus recursos hacia ese pueblo necesitado, más bien lo ha aumentado, porque Venezuela es importante destacar que es un país cuyo ingresos petroleros, más del 60% de los ingresos petroleros se destinan a la inversión social, en comparación con otros países que cuando han enfrentado crisis, quien las ha pagado, crisis que origina el mismo sistema y lo ha terminado pagando el mismo pueblo. En Venezuela, por el contrario, se decía el ministro Ricardo Menéndez, se ha aumentado el empleo juvenil y también destacaba cómo en Venezuela también a través de esa misma guerra económica se ha tratado de impactar en la escasez, en quitarle los alimentos al pueblo, pero la respuesta del gobierno ha sido precisamente aumentar la alimentación y garantizar la alimentación a todos por igual. En este país, un hecho que ha sido, vale destacar, reconocido por la FAO en los últimos años y es también importante destacar que esos son parte de los temas que se van a estar discutiendo el día de hoy. Vale destacar también las palabras que decía el vicepresidente de Venezuela cuando mencionaba e invitaba a la red de intelectuales a acompañar a Venezuela en esta lucha que está dando esta nación suramericana en su autodeterminación por construir un modelo independiente, un modelo autónomo. Decía el vicepresidente Jorge Arriaza que defender a la humanidad pasaba también por defender a Venezuela. Este encuentro se va a mantener al menos aquí en la GAN hasta las 4 y 30 de la tarde. Se espera que de este debate que se está desarrollando actualmente nazca un documento que luego se va a conocer el día sábado y que se espera también como lo hizo la invitación que hizo Jorge Arriaza se espera que el documento final que nazca de todos los debates que se desarrollen hasta el día sábado se espera que se presenten en el cuartel de la montaña junto a los restos del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías que como sabemos fue uno de los grandes impulsores de esta red de intelectuales de artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Muy completa esa agenda, cargada de información y Telesur estará presente gracias a nuestros compañeros, muchísimas gracias a Ángel por los detalles que nos acabas de ofrecer. Hasta pronto.